Pájaros colorosos que tienen a maltraer a todo un vecindario. En este caso les vamos a contar lo que sucede en la zona de Jujuy entre Moreno y Balcarce. Jujuy al 1900, nosotros estamos en la puerta de la escuela Belgrano porque realmente escuchábamos hoy al mediodía la queja de los vecinos, de los padres también, de los mismos chicos que vienen aquí a esta escuela, o de los vecinos que viven en esta cuadra, en cuadras que siguen a la vuelta. Y realmente es insoportable vivir de esta manera. No solamente por el olor que hay a esta hora, sino el ruido que generan estas aves. Y no sé si ustedes llegan a apreciar el ruido que hay en este momento. Esto es una problemática de hace tiempo. Durante la escuela estuvo de vacaciones, esto no se podía caminar bajo ningún punto. Hoy hubo chicos de la escuela que se descompusieron por el olor. Nosotros que esperamos los padres todos acá. Mi nene viene a esta escuela, yo soy egresada de la escuela. Nunca jamás pasó esto. Esto es de hace unos años. Pero pedimos, se le mandó a la municipalidad y demás, que aunque sea nos poden un poco los árboles, los ambientalistas nos dijeron que no, la municipalidad dice que no. Vinieron el otro día, la municipalidad, a podar el árbol de la esquina. No los problemas que son estos que están acá, frente de la escuela. Es riesgoso para nosotros los padres que esperamos a la hora de entrar un acto, además, o al mismo ingreso, egreso de cada turno. Hoy hubo muchos padres que no podíamos tolerar estar 10 minutos parados acá. En mi caso, llegué 2 y cuarto, retiré al nene, vine 5 minutos antes, porque vivo cerca. Llegué hasta las 2 de la tarde, estuve con arcadas de la descompostura del olor. Y nadie te da una respuesta, no sabemos a quién llamar. Sin embargo, los chicos se siguen descomponiendo. Imagínense, el agua estancada en el cordón de la vereda, la humedad, que da la resolana a la hora del mediodía, se potencian todos los olores y es terrible. Estamos hablando que vienen menores, menores, hasta séptimo grado hay. El estorlino es una especie invasora, no es nativa de Argentina, ni siquiera de América. En algún momento, alguien, es lo que más se comenta por algunos registros que tenemos, es que alguien decidió traer estorninos para venderlos como fauna exótica, escaparon o no se pudieron vender, se escaparon del lugar o los liberaron directamente y comenzó a colonizar zonas de provincia de Buenos Aires. De ahí empezó a diseminarse por todo el país, llegando hasta nuestra ciudad. Podemos ver estorninos durante todo el año, de hecho, si vas a un parque lo vas a apreciar. Lo que pasa es que en un momento del año se agrupan, eso es previo al otoño. Este es un año también muy especial, un año marcadamente niño, entonces tenemos otras condiciones de las que veníamos teniendo los últimos, que era de sequía, entonces esto puede variar un poco la conducta de ciertas especies. De hecho, no transmiten enfermedades que sepamos, hasta el momento, sí generan una gran incomodidad, como también puede llegar a ser la golondrina. El tema es que la golondrina tiene otros condimentos. La golondrina es un ave migratoria, en este caso es un ave que invade. Digamos que las soluciones van a ser, en cierto momento, también de prueba y error, porque al ser algo novedoso, no estamos acostumbrados a tener esta presencia de aves, en esta forma, en la ciudad de Rosario. Si bien ya está documentado en otros puntos del país, acá no estaría pasando lo mismo. ¡Gracias por ver el video!